Yo, yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Si yo van a por tus sueños, el día ahora vendrá y así sabrás lo veo que es vivir. Cae, cae, mi lágrimas al mar, tu, tu, no me verás llorar. Es solo tu alegría, avanza mi dolor, yo sé, sabrás lo veo que es vivir. La, 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 la y 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